Autoridades en el estado confirmaron un asalto más en la caseta de Coscomate de la supercarretera Durango-Mazatlán. Los delincuentes se llevaron 150 mil pesos en efectivo. Por ejemplo, por lo que respecta al robo de Coscomate, quiero decirles que a raíz de, si ustedes se dieron cuenta hace algunos días, poco más de un mes, se dio la situación de la brecha, esa que estaban utilizando algunos conductores con el fin de evadir el pago de la caseta Coscomate. Ahí se puso atención y se ha estado vigilando y afortunadamente ya no se ha dado ningún asalto. Hay personal de la Policía Federal que está conminando a los automovilistas, a los conductores, para que no pasen por ahí porque están sujetos a que sean víctimas de algún... El subsecretario José Luis López Ibañez señaló que el personal de dicha caseta dio todas las facilidades para que se llevara a cabo el atraco, ya que no cuentan con protocolos de seguridad. Tendríamos que decir primero, las personas que se encuentran en la caseta en la parte de atrás no tienen ninguna protección, no tienen ni siquiera malla ciclónica. Dos, las cámaras están sin funcionar. Tres, tienen 150 mil pesos en efectivo cuando el Oxxo que está a unos metros solamente maneja mil o dos mil pesos y lo demás lo tienen una caja fuerte debidamente protegida. Cuatro, tocan y abren la puerta. Entonces, están dando todas las facilidades para que se pueda cometer un ilícito. Entonces, nosotros vamos a enviar un oficio también para decirles que nos ayuden con sus protocolos de seguridad para que ellos también no den espacio a que se comete el robo. Cuando se dan todo este tipo de facilidades, pues se la ponen fácil a los delincuentes y lo hacen. Entonces, estamos haciendo una llamada nosotros a Capufe para que mejore sus medidas de seguridad. La Fiscalía General de la República tendrá que llevar a cabo las investigaciones correspondientes, ya que la caseta pertenece a la Federación. Con este robo, son ya tres las ocasiones en que estas oficinas han sido objeto de la delincuencia. En la primera ocasión se llevaron 120 mil pesos en efectivo. En la segunda fueron 150 mil pesos. En este último hecho, elementos de la Policía Estatal lograron ubicar y detener a las personas responsables que fueron identificados como militares en activo. Informó para Tiempo y Espacio, camarógrafo José Ángel Escobedo, reportera Sugei Luna.